Con lleno total del auditorio de Santiago Plaza se realizó el pasado jueves el cierre de campaña de la aspirante al Consejo Municipal de Cartago por el partido de la U, Angélica León Pulgarín. Angélica es apoyada por el actual diputado y presidente de la U en el Valle, Ramiro José Chausen Restrepo, quien ha depositado toda su confianza para que sea ella quien represente a la mujer cartagüeña en la corporación en el próximo periodo. Ramiro ha creído y me ha tenido fe a mí en este proceso, él es mi gran amigo y solo tengo para usted lealtad y agradecimiento, usted es mi co-equipero y vamos hasta el final en este proceso. Seamos buenos somos más, creamos en este proyecto, ustedes tienen el control, tienen el poder. Angélica hace parte del grupo de candidatos al Consejo que apoyan a Juan David Tiedraíta para que sea el próximo alcalde de Cartago. ¿Sabe cómo trabajo yo? Porque tuve la oportunidad, sabe que voy a ser una mujer, que soy una mujer disciplinada, exigente, responsable, pero también quiero decirle que todos ellos y muchas más personas confiamos en su proyecto, que usted ha dado un giro, que usted cada día va mejorando, usted se va transformando y yo creo en usted Juan, aquí lo digo muy sinceramente. Sé su liderazgo, su profesionalismo, su subsudón de gente, su gran corazón y por eso les pido a ustedes, muy bien para los medios, a ustedes los amigos de Angélica León Pulgarín, que la acompañen el 29 de octubre, marcando la U y el número 5 del Consejo, para que sigamos generando desarrollo y progreso social. Diego Fernando Mosquera, aspirante a la Asamblea y Dilian Francisca Toro, candidata a la gobernación, completan la fórmula que apoya el grupo Unidos Podemos, de Angélica León Pulgarín y Ramiro Chaus Restrepo. Sé que Angélica tiene unos valores incalculables, es una mujer brillante, es una mujer que tiene el U5 y con ese número tenemos que trabajar para llevarla al Consejo Municipal de Cartago.